¡Marino! ¡Marino, despierta! ¡Drujillo! ¡Recojan! ¡Atención! ¡Que comience la fiesta, dominicalizando tu fiesta! Hasta la tambora, reventa el quisqueya, sigue siendo la bella Voy pa' allá con ella, boca chica, poner la moped, la colita que me dé sazón De esa gatita para comer la rifiadita, porque la quiero mucho a todita Pulanito te invita a rayar la pita con los tacones sexy que nunca te quita Quisqueyana, que bien te ves, da la vuelta otra vez Mueve los pies, guayalo, toco, lo que tu maite dio Así, así, como se baila en Santiago, y eso es verdad Explícalo, ¿quién? ¡Ellá! Pulanito, presente Hay que bailarlo pegadito, no me engañes Si no lo baila bien, destruye lo que traje Cortarte bajo, cuida tambora y acordeón Como se debe gozar, con mucho saxón Que como se hace, hay que darse un gusto Si vienes a bailar, no tragas tu gusto Vamos a borrar todo lo negativo Gozadera total, debe ser motivo And it's only right, manténese activo To the morning light, para ser más vivo Via satellite, lady, shake it, money maker Pásame el recibo, pero hay que dámelo cada vez que pido Dámelo, muévete, da la vuelta, otra vez Mami, dámelo, muévete, da la vuelta, otra vez Dámelo, muévete, da la vuelta, otra vez Mami, dámelo, muévete, da la vuelta, otra vez Llegó el generalísimo Ya llegó la hora, de mover la cola Aguéralo bien, hasta la tambora Lo que está de moda es que mojas ropa, que te soba bien Y te deja boba, fulanito de tal internacional Listo a salvarte de todo mal Solo te preocupes, back again, para que no sufres You can do this, B.O.I. Shake that stuff to the morning light Hasta la madrugada, con el gallito Ponte a bailar, cantando un grito Dámelo, muévete, da la vuelta Otra vez, mami, dámelo Muévete, da la vuelta Otra vez, dámelo Muévete, da la vuelta Otra vez, mami, dámelo Muévete, da la vuelta Mami Señoras y señores Las manos biónicas Del King de la Rosa El diablo Hasta la mañana Con el gallito Rallantos, conq-q-q-q Pon polanito Hasta la mañana Con el gallito Rallantos, conq-q Pon polanito En la caca Que qué quieres, qué 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 querés, qué 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 Yang Damelo Muévete, da la vuelta Otra vez Mami, dámelo Muévete Da la vuelta Otra vez Otra vez Con muchísima vuelta Estoy siendo la tuerca Mami, ven para acá Ponte más cerca Que dame esa buena oferta Revienta esa pinta negra, después déjame que resuelva Conocen mi batey, que estoy sabroso Si tienes novio, no soy celoso Ven acá mami, no me engañes Esperando la noche entera que suene este disco Mami, no lo dañes Bailándola así de lejos, echa pa' acá para que me acompañes Yo quiero ser como la correa Que te aprieta la noche entera En la caja, en la caja ¿Qué quieres hacer? 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 HAHAHAHA Medicaid